Solo la cama es testigo de lo que hicimos En la calle piensan que solo nos conocimos Y yo te conozco bien, ya yo toqué tu piel Tú me llamas cuando quieres placer Y qué rico momento Cuando estamos solos, cuando nadie mira, cuando nos comemos Cuando te doy besos, cuando paso mi mano por tu cuerpo Y qué rico momento Cuando estamos solos, cuando nadie mira, cuando nos comemos Mami, qué rico tu cuerpo, te excitas cuando yo te toco lento Nos vamos pa' Miami en un vuelo y sin regreso Te gusta que beses tu boca antes de comernos Y que nadie sepa que estamos en el proceso De que estemos juntos como hemos querido Nos vamos de compra sin mirar el recibo Que siempre he soñado mi vida contigo Y que ningún bobo venga a dañar el destino Quiero que seas tú que me haga el desayuno Nos bañemos y viajemos todo el mundo Que cuando me sienta triste y que haga en lo más profundo Sepa que estás a mi lado batallando y no me hundo Eres mi motivación Te entregué mi corazón Yo no creía en el amor Pero ahora que te abrazo me siento mucho mejor Y qué rico momento Cuando estamos solos, cuando nadie mira, cuando nos comemos Cuando te doy besos, cuando paso mi mano por tu cuerpo Y qué rico momento Cuando estamos solos, cuando nadie mira, cuando nos comemos Me gusta embriagarme con el metal de tus labios Te hice lo que te gusta y parece un acuario Te sabes la pose como el abecedario Y me llamas pa' que le de Qué rico es lo que hicimos ayer La pasión y la atención nos llevó al placer Nos quedamos despiertos hasta el amanecer Y te gusta que mi mano toque tu piel Con el metal de tus labios Que rico es lo que hicimos ayer La pasión y la atención nos llevó al placer Nos quedamos despiertos hasta el amanecer Y te gusta que mi mano toque tu piel Aquí Fajardo David Franco Simplemente yo David Franco Tu favorita mi vida ¿Qué es lo que hicimos ayer? 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 ¡Suscríbete!